Sí, la verdad es, vuelvo a repetirte como dijiste vos, nos estamos adaptando, estamos viendo cómo convivir todos juntos en un espacio tal vez más comprimido pero nuevo, entonces nos cuesta un poco la dinámica, nos juntamos aulas, tratamos de que los alumnos den clase de alguna forma, en el Zoom, en algunos lugares, pero de a poquito a poquito estamos agarrando la lógica de tener este edificio nuevo, hermoso y divino, en esta localidad que beneficia a muchos alumnos, la verdad que tenemos un gran boom de alumnos, muchos alumnos que se han inscrito este año, lo cual también generó este problema de dónde colocamos tantos alumnos. Exacto, esto habla en las claras seguramente de una necesidad también de pensar a futuro en qué es lo que va a ofrecer lo que es la educación superior en nuestra localidad también, ¿no? Sí, sí, la verdad que en ese sentido la idea, por lo menos del gobierno actual, es terminar con las carreras que le venimos dando, es entonces completar todos los años porque nosotros teníamos los profesorados de educación secundaria, los teníamos de forma cortada, solamente damos dos años, dos años, dos años, y la idea de este gobierno es completar todos los años y que cada uno de los institutos tenga todos los años, así que bueno, de a poco nos vamos también acomodando a esto y ofertamos todos los años todas las carreras, así que ya en 2020 vamos a tener un primer año de historia, un primer año de lengua, un primer año de biología, y también las dos clásicas son profesorado de educación inicial y profesorado de educación primaria, junto con lo que es la criatura en mantenimiento industrial. Seguro, ¿se piensa futuro en poder incorporar algunas otras carreras? Sí, y ahora lo que se piensa es terminar o completar con todos los años de los profesorados de secundaria, eso es lo que se apunta y lo que nosotros como institución apuntamos a terminar todos los años, tener los cuatro años de cada uno de los profesorados de secundaria que lo teníamos logrando recién en el 2022, recién ahí teníamos logrando que se complete todos los años. Después de ahí, acorde a cómo nos podamos ir moviendo, ver si podemos tomar un poco más de horario y ahí metíamos un poco la oferta a la comunidad de otras carreras. Exacto, expandiéndolo de alguna manera también, ¿no? Sabemos que en Santa Fe tienen un anexo, bueno, que se ha inaugurado hace algún tiempo, ¿cómo se está desarrollando con esa propuesta académica? En Santa Fe, en el barrio Yapeyú, específicamente, el barrio marginal de la zona norte de Santa Fe, tenemos un anexo. El anexo cuenta con dos carreras técnicas puras, que es una de la Tecnicatura Superior en Enfermería y la otra de la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial. Este anexo lo tenemos desde el 2014. Actualmente tiene una gran matrícula, particularmente la carrera de Enfermería tiene una gran matrícula. ¿Cuántos estudiantes? Y alrededor de 550 alumnos. Tiene todo el instituto, 500, 480 y algo, deben ser alumnos de enfermería. Ya con varios egresados, porque la Tecnicatura es un poco más corta, son tres años en lugar de cuatro, como los profesorados. Y bueno, la verdad que también haciendo pata ancha ya y abriendo muchos caminos en lo que es Santa Fe, en lo que es la parte de Tecnicatura en salud. Exacto. Y también dándole posibilidad a lo que es el mercado laboral, ¿no? Después. Exactamente. La verdad que tenemos la suerte de que varios de los egresados y egresadas ya han sido captados por sanatorios, hospitales, centros de salud, servicios de emergencia, se hacen enfermería y la Tecnicatura en Gestión y Mantenimiento del Equipo Biomédico. Tenemos menos egresados, pero también ya están trabajando de lo que egresaron. ¿Pensaban que el resultado iba a ser este que tienen hoy por hoy? No, la verdad que no. Siempre uno apunta esto y por ahí no nos llega. La verdad que nos sorprende, siempre apuntamos alto. Sabemos que a veces tenemos muchas trabas, pero bueno, por suerte tenemos unos grandes resultados. Queremos más, siempre buscamos más, no nos conformamos con lo que tenemos. Siempre le pedimos más al alumno, le pedimos más a la sociedad, le pedimos que se desarrollen como mejores profesionales dentro de cada una de las instituciones de salud, lo cual nos genera cada vez mayor resultado. Exacto. ¿Tienen conciencia que esta institución en particular está dando respuesta a una necesidad muy importante que tenía la localidad, que ha crecido mucho en este último tiempo? Y ha crecido muchísimo. El ingreso del año 2018 al 2019 fue del 100%. Complicamos el ingreso. Eso quiere decir que en un par de años vamos a tener el doble de ingresado de lo que veníamos teniendo en estos últimos años. Eso quiere decir que hay mucha gente que está volcando la educación superior, que no va a la Santa Fe o que entendió que aquí hay una oferta educativa de calidad.